Más capacitación Hoy aprenderemos a instalar contactos modus tradicionales y también modus pro Aquí les muestro un modus tradicional y así como un modus pro que utilizaremos para hacer las prácticas y aprenderemos a hacer hoy Para trabajar con contactos modus debemos identificar primero donde estará colocada nuestra tierra física Para también sabernos como ubicarnos donde están tanto la fase como el neutro ¿Dónde está ubicada fase? Ok, aquí a plena vista tenemos tres terminales, entonces la más corta es fase La entrada más larga sería el neutro Y el medio círculo que queda ahí, que es la última terminal, sería nuestra tierra física Al voltear nuestro contacto nos encontraremos con los tres tornillos Ok, nos encontramos con los tres tornillos y encontraremos la terminal de tierra La terminal de tierra tiene marcada con un simbolito que parece un arbolito, eso significa tierra física En ese tornillo vamos a colocar la tierra Ahora, en el tornillo de en medio conectaremos nuestra fase como nos está indicando nuestro contacto de frente Y nuestro neutro lo conectaremos al último tornillo que nos queda, así como lo estamos viendo sería Procederemos a conectar contactos dobles del modus tradicional Primero tomaremos el cable negro que va a ser nuestra fase y mediremos de tornillo a tornillo de donde estén ubicados Ya que miramos, pelaremos el cable y lo entorcharemos Y así lo meteremos a las terminales que tenemos Nosotros tenemos ya preparado un cable entorchado, pelado y entorchado Pero aquí lo terminaremos de entorchar, obviamente Y lo pondremos en las terminales que le corresponden a fase Aclaro que el cable que se usa es del calibre 12 AWG Ya que tenemos adentro en las terminales el cable Atornillaremos para que se queden fijos y no se muevan y no exista un falso contacto Para evitar un cortocircuito necesitamos aislar este cable que es la fase La aislaremos con un pedazo de cinta de aislar Procederemos a darle algunas vueltas con este Lo siguiente que haremos es conectar nuestro cable de neutro Que es de color blanco y que es del calibre número 12 Mediaremos la distancia de tornillo a tornillo Pelaremos el cable y lo entorcharemos Ok, ya la tenemos lista, pelado y entorchado Esto lo hacemos para que los hilos de cobre no se separen y se queden juntos Al meterlos en los tornillos Este ya no es necesario aislarlo Lo que es más importante de aislarlo es el cable de fase Ya que tenemos dentro de los cables lo que procederemos a hacer es atornillarlos De un lado y del otro para hacer esta conexión Ahora por último conectaremos nuestra tierra física Igual hacemos el procedimiento Medimos, pelamos y entorchamos los cables Ya que tengamos entorchado el cable procederemos A meterlo en los tornillos como os voy a mostrar en este momento De esta manera meteremos nuestro cable Este también no se puede aislar El más importante que se tiene que aislar Es el cable color negro o la fase Porque puede existir un riesgo de corto circuito Si se pegue alguno de los cables También procedemos Ya que lo metamos también debemos atornillar Y que quede bien Porque si se sale puede también causar Un falso contacto Y así ya es como ya ha quedado A priori lo que ha quedado de la instalación Ahora lo que vamos a hacer Es conectarlo a nuestra fuente de alimentación O bueno Conectarlo a nuestro centro de carga Ok Vamos a conectar el negro con el negro Que es la fase El blanco con el blanco Que es el neutro Y el verde que es La tierra física Aquí vemos como conecto primero El cable de neutro Con un empalme trenzado En esta ocasión yo utilizaré Unos capuchones para aislar Pero esto si se aísla con cinta de aisla Aquí es un poco más rápido usar los capuchones Porque es una práctica Unimos el cable negro de fase Igual con el mismo tipo de amarre Que es el empalme trenzado Agarramos Yo lo estoy haciendo muy sencillo Pero eso se hace con empalme de trenzado Y se aísla con cinta de aisla Lo aíslo con un capuchón Este amarre que acabé de hacer Nuestros contactos Tienen la capacidad de 15 amperes Para funcionar Si excedemos estos 15 amperes Podemos quemar nuestro contacto Y nuestro contacto quedará inservible Conectamos el verde Que es el conector de tierra Y esto será nuestra instalación completa Ahora comprobaremos Que nuestra instalación Haya quedado bien Subimos al interruptor Y vemos en nuestros contactos Lo probaremos con un probador Que hicimos nosotros Que es una clave con un foco Y veremos que nuestro contacto Está en total funcionamiento Funciona bien Ya que enciende bien Esta lamparita Que tenemos ahí colocado Probamos Que si sirve nuestra instalación Probamos uno Y después probamos El siguiente contacto Obviamente Para ver que Si funciona Y este diagrama Está bien presentado Y está bien hecho Este Ahora aprenderemos a instalar Este contacto Que es muy reciente Que es el modus pro De 25 Estos contactos Ya son más comunes De encontrar Que los anteriores Que conectamos Como podemos ver A plena vista Ya se ve La simbología Que debe de llevar Donde la N Es el neutro Aquí podemos ver Aquí podemos ver Este cable neutro La L es la fase Y la simbología Con un dibujito De arbolito Pues es la tierra física Y eso también Se puede conectar Como contactos dobles Muy parecidos A los modus Tradicionales Este sería El modus pro Ok Pasaremos a hacer La conexión De este contacto Lo que necesitamos Son unos trozos De cable Obviamente Los colores De la simbología Donde Negro es fase Blanco es neutro Y verde es tierra De aproximadamente Unos 8 centímetros Con un centímetro Aproximadamente De desaislado Ok Entonces Empezaremos A conectar Colocaremos Nuestro puente Yo los llamo Puentes Ya que Puenteamos Un neutro Con un neutro Colocándolo De manera Paralela Que conectamos El neutro Con el neutro Y solo Atornillamos De un solo Contacto Ya que Falta Conectar El cable De entrada De voltaje Ok De ahí Conectamos Nuestro cable Negro De igual manera Que no se nos olvide Entorchar el cable Tenemos que Entorchar Las puntas También Si no Tenemos un riesgo De hacer Un cortocircuito O un falso Contacto Solo Lo atornillamos También De un solo Lado Porque Nos falta También El otro Cable De fase Ese También Nos hace Falta Ya al final Conectaremos Nuestro cable De tierra De igual manera Hay que fijarnos Que lo debemos Entorchar Bien Y lo apretamos De un solo Lado Así es Lo que llevamos Avanzando Sobre esto Ok Ahora vamos A conectar Los dos conectores Que van a ir Los dos conductores Que van a ir Hacia Nuestro Centro de carga Ok Estoy conectando Primero el cable De tierra Y ahora si Ya apretamos El otro Que dejamos Loquito Para que estén Tanto el puentecito Como el cable Que va a ir Al centro de carga Conectamos El blanco También Que va a ir Al centro de carga Hay que asegurarnos Que los Tornillos Estén bien Apretados Porque se pueden Aflojar Y pueden crear Un cortocircuito O un falso Contacto Ok Ahora conectaremos Nuestro cable De fase A nuestro Siguiente Terminal Ok Conectaremos Nuestro cable De fase Y también Terminaremos Nuestra conexión Hay que apretar Bien los tornillos Para tratar de evitar Cortocircuito O falso Contacto Ok Lo siguiente Que haremos Será conectar Nuestros cables A nuestro centro De carga Conectamos Nuestro neutro Que es De color Blanco Hacemos Un empalme De trenzado Y apretamos Este empalme Con nuestras Pinzas De electricista Lo siguiente Que haremos Será empalón Nuestros cables De fase Ahora Con el mismo Amarre Y apretamos Con nuestras Pinzas Recordemos También Que vamos A quitar Los excesos Que tenemos De nuestros Empalmes Para que Los podamos Aislar Después Conectaremos Nuestros cables De tierra Física Que es De color Verde Verde Los apretamos Con la pinza Cortamos Los excesos Y aislamos Ahí damos En el caso Original Y podemos Hacer las pruebas Correspondientes Aquí estamos Probando la práctica Ahora subiremos A la pastilla Del interruptor Y con un probador Como este Que tenemos aquí Que es un foco Con una clavija Con este Vamos a probar Que esté funcionando Bien La instalación Como vemos Enciende nuestra Lámpara Eso quiere decir Que está en correcto Funcionamiento Probamos uno Y después Probamos el siguiente Contacto Para verificar Que si sirve Nuestra instalación Más capacitación Más capacitación Más capacitación Más capacitación Más capacitación